Kate Middleton y Guillermo han reaparecido por el Día Internacional de la Mujer para dar un poderoso mensaje. A.T. Middleton, 42 años, es la gran protagonista de numerosos titulares a nivel mundial. El hermetismo en cuanto a su cirugía abdominal sigue provocando que se publiquen numerosos rumores, que se especule sobre su salud, y que se intente conocer cualquier detalle sobre lo que la rodea. Después de casi 50 días sin verla físicamente, hace unos días que los paparazzi consiguieron, supuestamente, inmortalizarla dentro del coche junto a su madre. Y aunque muchos aseguran que no es ella, parece que la princesa de Gales ha escogido un día muy señalado para reaparecer. La futura heredera consorte y Guillermo han querido que este 8 de marzo no pase desapercibido, y sea el momento perfecto para que Kate reapareciera de manera virtual. No en vídeo ni una foto actual sino en un mensaje muy importante para el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo? Middleton ha compartido a través de su perfil de Instagram varias instantáneas antiguas en las que posa con otras mujeres que han sido muy importantes para ella. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Celebrando el impacto de mujeres increíbles hoy y todos los días. Estas son solo algunas de las más brillantes que nos han inspirado durante los últimos 12 meses, escribe Kate desde sus redes sociales de los Príncipes de Gales. Las múltiples instantáneas que honran a figuras inspiradoras incluyeron a Kate estrechando la mano de Sarah Golson en junio de 2023 mientras elogiaban a los recogepelotas increíblemente profesionales de Wimbledon. Las otras fotos muestran a Kate con la fundadora y directora ejecutiva de Service Corner, Bianca Sacol, así como con la doctora Gubbi Ayida, directora ejecutiva de Evelina London Children's Charity. En otra de ella, realizada a finales del año pasado, se ve a la princesa y a Guillermo con el profesor Uzo Iwobi, fundador de RCC, o a la actriz Emilia Clarke y su madre Jennifer, quienes el mes pasado recibieron B por su trabajo benéfico como cofundadoras de Sameyo. Una organización benéfica que apoya un mejor tratamiento de recuperación para los supervivientes de lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares, la actriz de Juego de Tronos tuvo dos aneurismas. La foto de la discordia de Kate Middleton La princesa Kate ha estado recuperándose de una cirugía abdominal desde el pasado enero, y desde entonces no había sido fotografiada hasta hace unos días. La mujer de Guillermo fue vista por primera vez desde Navidad cuando la pillaron en el coche con su madre, Carol Middleton. Desde la operación de la princesa, las teorías de conspiración se han extendido por en redes sociales mientras ella se está recuperando totalmente, y descansa de sus deberes reales hasta que esté al 100%. El palacio emitió un comunicado hace unos días tras las numerosos rumores que han envuelto la recuperación de la duquesa de Cambridge. Un portavoz de la Casa Real dejó claro que no tenían nada que decir, y que por eso había tanto silencio desde la institución. Fuimos muy claros desde el principio que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Semana Santa, y que el palacio de Kensington sólo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo, explicaron de forma tajante. Por eso ha sido tan extraño que esta primera reaparición estuviera tan mercada por el secretismo. En la foto que se ha publicado en varios medios de comunicación, y que ha circulado por las redes sociales británicas se puede ver a Kate Middleton en el asiento del copiloto de un coche que conduce su progenitora. Sin maquillar y con gafas de sol, la mujer de Guillermo tiene una expresión muy planta aunque parece tranquila mientras circulan por las inmediaciones del castillo de Windsor. ¿Pero no es raro que haya sólo una? ¿No debería haber toda una sesión de fotos del recorrido en el que se viera mejor o de más cerca a la futura heredera al trono? Sea como fuere los medios de comunicación británicos están muy preocupados. Si bien la prensa sólo ha estado publicando las informaciones positivas que la corona les ha ido comunicando. Lo cierto es que tanto hermetismo ha provocado que los habitantes de Reino Único comiencen a pensar que se está ocultado demasiado, y que la princesa no está tan bien como quieren hacerles creer. Ella espera que los ciudadanos comprendan su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos, y su deseo de que su información médica personal permanezca privada, explicaron desde la familia real. Pero no sólo eso, ahora su tío Gary Goldsmith, que participará en El Gran Hermano del País, ha hecho un comentario en Page Six que no ha gustado nada porque ha vuelto a hacer saltar las alarmas. Ella no quiere hablar de eso. Lo último que voy a hacer es. Hay una especie de código. Si se anuncia lo que le pasa, te daré una opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!